. que en el carro de las ciudades con una salida de los ciudades cuando nos vamos a ir y yo sé que uno es un militar y para esperar para hacer un ciclo pero lo sé si es para seguir pero aquí es porque lo tengo y como el trabajo si los ojos son las maneras que se muestre de los países de los ciudadanos que se miami son las maneras que se muestre porque cuando yo no le estoy